Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le de banda como la de RBD Es lo que, voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfucker Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas, si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la he hecho, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Sí, ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Me siga o no me sigas todavía Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte Perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como holanda, si, si A que el corta IR El adicto y puede que eso se cierre Ese culo obligao' el TPR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la inter, eso no está el fierro Se besa con sus besties pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L.I.D. Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Que ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebesita pa' mí que tú estás granda El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la he hecho vivir como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Me sigas, no me sigas todavía Ponte P, 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 ponte P Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Tengo yo como Holanda, sí, sí Aquí el corta IR, el adicto y puede que eso se cierre Ese culo, viga o este perre No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié la intel, eso no está el fiero Se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas Yo voy a bucear Tú eres una diablo Te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like Yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe Si, ponte pe, ponte pe si, ponte pe Sí, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Me siga o no me sigas todavía Hecha ya... Ponte P, Ponte, Perra Ponte P, Ponte Perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande En el cuello como Holanda, sí, sí Sigue Aquel corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la intel, eso no interfiere Se besa con su bestie pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que, a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L.I.D. Quieren que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic con esta motherfucker Esos rojos como la DLC de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquito aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande, ella quiere que le de Y después le de banda Blanquito aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la echo, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, 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 p Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Aquí el corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligado es de PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no interfiere Se besa con su bestie Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le de banda como la de RBD Eh, en lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfucker Esos rojos como la Jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquito aparece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquito aparece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial, sí Te la echo Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 P Ponte perra. 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 Se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda, tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande, ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande, bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda, sí, sí, aquel corta y erre, el adicto y puede que eso se cierre, ese culo obligao' este PR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre, es una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere, estudia en la Inter, eso no interfiere. Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres, que lo que a los haters le picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces L y D. Quieren que yo le dé banda como la de RBD. Eh, 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 lo que. Voy a abrirte baby como un locker, venezolana me la llevé pa' los rockers. Qué rico mama cuando se pone el choker. Se jodió a mi Mike con esta motherfucker. Esos rojos como la Jersey de los rockers. Es chiquita como una polipoker. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tu jebo dónde andas. Sí. Que baje pa' la zona. Y se va con todos los que anden. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que. Dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como la anda. Sí, sí. Ese cuerpo es una nave espacial. Sí. Te la he hecho vivir como un facial. Si tú te mojas, yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si das like, yo voy a comentar. Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra. Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra. Sí. Ponte pe, ponte perra. Ponte pe, ponte perra. Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra. Me siga, no me sigas todavía. Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra. Pon te pez, pon te pez, pon te pez, pon te perra Si, si ¡PONTE PEZ, PONTE PEZ, PONTE PERRA! Pon te pez, pon te pez, pon te pez, pon te pez Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande En el cuello como landa, sí, sí Aquí el corta IR, el adicto y puede que eso se cierre Ese culo obligado a este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié la intel, eso no está el fiero Se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LID Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe pe Ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte perra Me siga o no me sigas todavía Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra Sí Ponte pe, ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte perra Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte perra ¡Suscríbete! 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 Pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoker Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La narca te la agranda Tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas Yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like Yo voy a comentar Ponte P, 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 p Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda, tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona. Y se va con to' los que ande, ella quiere que le dé y después le levanta. Blanquita parece holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande, bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como holanda, sí, sí. A que el corta y erre, el adicto y puede que eso se cierre. Ese culo obligado a este PR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudia en la inter, eso no interfiere. Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los haters les picheo y no juega MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces L y D. Quieren que yo le dé banda como la de RBD. Eh, es lo que. Voy a abrirte, baby, como un locker. Venezolana me la lleve pa' los rockers. Qué rico, mamá, cuando se pone el choker. Se jodió a mi mic con estas motherfuckers. Esos rojos como la jersey a los rockers. Es chiquita como una poli pocket. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Blanquita parece de Holanda. El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la he hecho vivir como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe 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 Me siga o no me sigas todavía Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe ¡Gracias por ver! 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 Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Acá el corta IR El adicto y puede que eso se cierre Ese culo diga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y a verla ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como Holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Te lo jajúo Tú eres la ley Tú eres la ley Tú eres la ley Tú eres la ley Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Ponte P, 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 Ponte P. Gracias por ver el video. Ah no, va a ser leyo, sabe que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello, tiene una amiga que también si la cojo se la estrello, desde que estoy haciendo chavo con cojones, ahora pa' todas soy bello, bello, ella quiere que le de, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tu eres la que manda, tu eres la que manda, y se va con todos los que ande, ella quiere que le de, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tu eres la que, dale tu eres la que manda, siempre que te veo está más grande, bebecita pa' mí que tú estás grande, tengo yo como Holanda, si, si, aquel corta y erre, el adicto y puede que eso se cierre, ese culo viga o este PR, no se ha muerto y quiere que se lo entierre, es una demon, ella nunca se muere, dice que me ama y en verdad ni me quiere, estudia la intel, eso no interfiere, se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres, que lo que a los haters le picheo y no juego MLB, sabe que la llevo, la otra vez me la llevé, reservado pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D, es un HP, me gusta verla en HD, le gustan los moteles por las luces L y D, quieren que yo le dé banda como la de RBD, eh, es lo que, voy a abrirte baby como un locker, venezolana me la llevé pa' los rockers, que rico mama cuando se pone el choker, se jodió a mi Mike con esta motherfuckers, eso es rojo como la Jersey a los rockers, es chiquita como una polipoque, muchos billetes saliendo más en los bosques, ella quiere que le dé, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda, la naca te la agranda, tu jebo donde anda, si, que baje pa' la zona, y se va con to' los que ande, ella quiere que le dé, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, siempre que te veo está más grande, bebecita pa' mi que tú estás grande, el cuello como Holanda, si, si, ese cuerpo, es una nave espacial, si, te la he hecho, viví como un facial, si tú te mojas yo voy a bucear, tú eres una diabla, te quieres quemar, aparentemente no voy a aparentar, y si das like yo voy a comentar. Ponte P, 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 P Ponte perra, ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ah no, va a ser leyo, sabe que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavo con cojones, ahora pa' todas soy bello. Bello, ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda, tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande, ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande.